Un poquito de poseidón Me gusta Vale, pues a ver que se cuece Voy a subirme las 3 Voy a pillar un Croños Y Huele a Pendant, Breastplate Polly O bueno, divine quizás Polly, ¿no? Y ya veremos si obsidian o demónico Alguna mierda de esas Quiero mi blue Una baste, la verdad que bueno No es el mejor matchup por mí Tampoco es el peor Puto daño, tío Dios, no veas si hace tiempo Un nuevo poseidón, cabrón Se ha pillado una vez Hifo al Kraken Yo prefiero tirarme una base La verdad Voy a aportar aquí el salto Fuera Ah, prefiero tirar a F Que soltar atrás Curioso No se lo doy No sé si lo mataba Ni pues Tírame esa mierda rápido Quiero hacer el red Vaya puto abuso Esto, ¿no? Cuidado ahora Si el pavo se ha baqueado Algo No Vale La aspiro Y hay que espérame para esto Porque no tengo otra cosa A ver Siguiente Kraken Me va a ultear el pavo Voy a intentar bajarlo antes Un poquillo y tal Para que se muera instant ¿Yo tengo un Kraken en instant? Ah, no Ok, es el sí ¿Qué ha sido eso? Un poco sus, ¿no? Mira, 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 mira A mí me está grabando ¿Otro? No creo, ¿no? ¿Otro? No, no No creo, ¿no? He estado el 3 ya limpiado, ¿verdad? El 1, digo ¿De qué habla? ¿No habéis visto? ¿Se nota? Si parece un Si parece un cohete, cabrón Hermanos Yo, sacré Yo lo voy a matar ¿Dónde está mi calvo? ¿Qué dice el tío? Joder, no le he quitado ni mierda, ¿eh? Muchas gracias por esos 36 Muchísimas gracias por los 3 años Eh, tu calvo Pues la verdad No sé cuántos meses son ¿Pueden ser 4 años? No estoy seguro Porque no le he quitado nada con la ulti Tiene mitigaciones Cuando tiras la suya o algo ¿Alguien lo sabe? No sé cuántos meses son ¿Qué? Pues el red para ti Eso pasa a veces, ¿no? Cuando tiras Un salto O sea, tarda como medio segundillo, ¿no? En hacer efecto del cripple O eso le falla con un bot Dios mío, no pasa nada Qué asco me da, tío Lo del 3, hermano Es vomitivo, tío Y encima no me lo puedo quitar, tío Con el... Con el 2 ¿Qué dice, monchito? Tío, ¿no da la sensación De que este tío va muy rápido? Creo que va demasiado rápido ¡Hermanos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien sexy con esos 5! Muchas gracias, hermano Por el bragging, tío No le quito nada Y el pavo No tenía defensa, casi Eh... ¿No se acaba de paguear en mi, cara? ¿No se acaba de paguear en mi, cara? Me da a mí Que hemos encontrado otro Me da a mí Me da a mí que hemos encontrado Otros, señoras y señores Yo, Toti Muchas gracias por ese rayo Que me han comentado Que no juegas más con Peti ¿O qué? ¿Te has cagado? ¿No querías jugar más contra mí? ¿700 dólares cada 6 meses? ¡Pichad, bradadad! ¡Es dinero gratis! ¿Qué más te da? Una scrimace y ya está Si no te lo vais a quedar último anyways Me refiero O no vais a entrar en LAN ¿Sabes? Porque hay 3 equipos Que son mucho mejor que vosotros Por cualquier cosa Yo, nano Muchas gracias, mano Por ese pitchfram Hay compañeros de mi equipo Que querían skrimer todos los días Y veían los bots Vale, pues entonces Entonces Bien hecho Que esperamos Ya me Ya me jodería No me entero bien ¿Qué es el primer trabajo? Dios, mano ¿Qué tal unos anillos Por matar rápido al gato? Ya Puede ser A este tío no le quita una mierda, tío O sea, me da muy mal al pino, tío Yo pensaba que Que le iba a reventar, hermano Supongo que me tendré que hacer Pero es que no le quitaba nada Desde antes de que se hiciera defensa A ellos No sé, es muy raro No, es mucho Deja ¡Suscríbete! ¡Es verdad que esto también lo reviento! Ahí me están grabando. A ver... ¿Cuál me hago? ¿Esto? ¿O ambos? Y ya. Vaya que me hacen los dos y ya. Tío, ¿qué coño está pasando exactamente, tío? Me hubiese hecho tan claro ataque speed. Y que me cambio, tío. ¿Qué hago? ¿No me hago el pendan y ya o qué? Tío, ¿qué está pasando exactamente, tío? O sea, ¿cómo coño me ha matado tan rápido, tío? ¿Qué está pasando? ¡Qué puto daño, hermano! ______ ¿Muy buffada? ¿Otra vez la han buffado?! ¿No lo han bajado? me ha apagado tiene ulti otra vez muerto tío osea si me da la ulti me insta muero tío voy a subirme la bitch se han bajado culo a under 2 la desastroleando picha, pues se falla el kraken porque pensaba que iba a yukar a la derecha y iba a yukar a la izquierda todo el rato digo bueno venga va pero a tígas a la derecha porque no ha tirado ni ulti ni nada pero bueno la verdad no creo que este matcha sea muy favorable para Poseidon si tiene la ulti cada mismo tiempo que yo porque va con full coolant también bueno full coolant no llega pero si me puede matar casi todo el rato ¿no? por fin no es como si yo le pudiera pokear todo el rato vale gana el early que es lo que tenia que hacer pero picha vale ves eso si vale hermano Elsa si si tío pero no se esta partida ha sido muy rara tío que pago tío la gente se va a desesperar viendo esto tío yyyy 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 Gracias.